Bueno, me dicen, hay dos reacciones, una reacción, 3 gramos de carbono con 4 gramos de oxígeno y en otra, 3 gramos de carbono con 8 gramos de oxígeno y te preguntan, ¿puedes reaccionar 3 gramos de carbono con 3 gramos de oxígeno? No, porque no llegan, como mínimo tienen que haber 4 gramos de oxígeno Si pueden reaccionar 3 gramos de carbono con 3 gramos de oxígeno No, no pueden reaccionar Tiene que haber más Si hubiera, por ejemplo, 3 gramos de carbono con 5 gramos de oxígeno, se reaccionaría y sobraría un gramo de oxígeno y si reaccionaran 3 gramos de carbono con 10 gramos de oxígeno, se reaccionarían por esta y sobraría 2 gramos de oxígeno Pero si es menos, no No puede reaccionar Dice, ¿puedes reaccionar 9 gramos de carbono con 12 gramos de oxígeno? Y luego tú has puesto aquí, ¿es B o no es B? Que si es igual a B No, no es B, es A Es A, ¿por qué? Porque la misma relación que hay entre estas dos 3 es A4 como 9 a 12 Se mantiene la proporción 3 cuarto que es 0,75 es lo mismo que 9 a 12 A4 que también es 0,75 O sea, que es la A4 ¿Vale? Bueno Se calcula la relación fuera, ¿no? Es que me daba otra cosa O sea, lo daba, no sé qué he hecho Ahora, ¿pueden reaccionar 18 gramos de carbono con 12 gramos de oxígeno? A ver Sí pueden reaccionar Pero sobraría Carbón ¿Vale? ¿Y cómo son? Lo sé, porque si Si 3 gramos de carbono Reaccionan con 4 gramos de oxígeno Y yo tengo 12 gramos de oxígeno Reaccionarán X gramos de carbono Y X sería 12 por 3, 36 entre 4 es 9 9 gramos de carbono Reaccionarían 9 y me sobrarían otros 9 Y 24 gramos de carbono Digo, 24 gramos de oxígeno con 9 gramos de carbono Pues ahora vamos a ver 9 gramos de carbono con 24 gramos de oxígeno Sí podría reaccionar ¿Vale? Puedo hacer una regla de 3 Si 3 gramos de carbono reaccionan con Lo que no sé si es de la No, me dicen que si puede ser de la B A ver si puede ser de la B Si 3 gramos de carbono reaccionan con 8 gramos de oxígeno 9 gramos de carbono reaccionarían con X de oxígeno Sería 9 por 8 es 72 entre 3 es 24 Efectivamente O no podía ver eso mucho más rápido haciendo 3 entre 8 y 9 entre 24 Y viendo que me da lo mismo 3 entre 8 es 0,365 9 entre 24 es 0,365 Entonces la B ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!